¿Y cuál es el integrante de BTS con la mayor popularidad en el mundo? BTS posee una presencia arrasadora cuando se trata de varias industrias como la de la música, la moda, la belleza, los alimentos, los juegos de mesa, apps y en otras áreas como las redes sociales. Los integrantes tienen encantos dignos de estrellas, es por eso que llegan tan lejos en su carrera. No es ninguna sorpresa que cada uno tenga un poder excepcional entre el público de todas las partes del mundo. Aunque no hay una lista que posicione a los idols de Big Hit, del más famoso al menos famoso, hay algunas formas para medir su impacto entre los fanáticos y los internautas. Todos los chicos tienen un efecto sin igual a nivel global. Dependiendo el lugar o el territorio será la fama de un cantante rapero de BTS. Por ejemplo, a inicios del 2021 se realizó una encuesta de popularidad entre los internautas coreanos sobre su amor por los intérpretes de Butter. Los resultados arrojaron que Jin era la celebridad de BTS más popular con el 44% de los votos. Seguido de B con el 30% de los resultados a su favor. Junko con el 11, Jimin consiguió 7% de los votos. Después RM, J-Hope y Suga con el 5%, 2% y 1% respectivamente. Bueno, se me hace muy raro pues Jimin casi siempre ocupa los primeros puestos de popularidad. ¿O tú qué opinas? Aunque el sondeo no es oficial, los resultados posicionaron a Jin como el idol más famoso de la boy band liderada por RM en Corea. Siento que Jin es de los que suelen estar en las listas en las posiciones más bajas, pero bueno. Pero como antes mencionamos, los chicos poseen distintos tipos de fama en varios países. Otro ejemplo es B en Japón. El vocalista es considerado uno de los idols del K-pop más queridos por los fanáticos de aquel país asiático. En diferentes ocasiones se convirtió en tendencia en los buscadores en línea por sus looks o por una presentación musical. En 2021, Jimin rompió el récord al ser el idol del K-pop con más meses con el puesto número uno en la lista de reputación de la marca. Las publicaciones de Jungkook en Twitter y Weverse generaron millones de likes en un tiempo sorprendente. J-Hope y RM agotaron artículos de moda y juguetes en minutos. Suga es muy popular con sus proyectos en solitario como productor y sus mixtape. En sus facetas fuera de BTS, logró importantes títulos como solista en plataformas musicales como Spotify. No hay una manera de saber oficialmente el puesto de los nominados a los premios Grammy en un ranking de popularidad a nivel mundial. Una realidad es que ARMY los amará por igual y les demostrará su apoyo pase lo que pase. ¿Quién es el integrante de la agrupación surcoreana con mayor fama en tu corazón?